José era un joven físico con una gran pasión por las matemáticas. Desde muy temprana edad, siempre había demostrado una gran habilidad para resolver problemas matemáticos complejos. Por eso, cuando llegó a la universidad, decidió estudiar física para seguir desarrollando su talento. Un día, en una de sus clases de física avanzada, su profesor les asignó un ejercicio de despeje de variables de modelos matemáticos. El problema era el siguiente. 2x más k dividido para 3 igual a 92. José se puso manos a la obra para resolverlo. Primero, analizó la ecuación y se dio cuenta de que el 3 estaba dividiendo en el primer lado de la igualdad. Para pasar al segundo lado, tendría que multiplicar la expresión completa por 3. Así, tendría 2x más k igual a 276 pulgadas, ya que 92 multiplicado por 3 da 276. Ahora, José sabía que tenía que despejar la variable x para hacerlo. Tendría que pasar la constante k al otro lado de la igualdad, restando. De esta manera, quedó con la ecuación 2x igual a 276k. Por último, José sabía que el 2 estaba multiplicando a la variable que quería despejar. Así que, para pasar al otro lado de la igualdad, tendría que dividir toda la expresión por 2. Finalmente, obtuvo la solución. x igual a 276k dividido para 2. José se sintió muy contento de haber resuelto el ejercicio y se dio cuenta de que el despeje de variables era fundamental para su carrera como físico. Desde ese día, se dedicó aún más a perfeccionar sus habilidades matemáticas y a resolver todo tipo de problemas en su campo de estudio.